Tigo Nicaragua premió a 10 clientes con un Samsung Galaxy A01 Core. A través de su promoción, ganá con aplicación Mitigo, como reconocimiento a su lealtad y preferencia. Con el objetivo de premiar y promover el AdMitigo como un canal de bonos y recargas para siempre estar conectado contigo, se realizó esta promoción donde resultaron ganadores 6 clientes prepago y 4 clientes pospago. La dinámica era muy sencilla. Los clientes participaban automáticamente en el sorteo al comprar bonos y realizar recargas desde 70 Córdobas o pagar su factura pospago móvil a través de la aplicación Mitigo. La promoción se llevó a cabo desde el 14 de mayo hasta el 31 de agosto. Los afortunados ganadores fueron Eduard Hernández, Oscar Ramírez, José Estrada, Gretel Hernández, Julio Córdoba Sánchez, Vilma Martínez, Yolanda Arróliga, Gerson Morales, Francisco Domínguez y Sergio Antonio Osorio. Con la aplicación Mitigo, los nicaragüenses pueden realizar sus transacciones más rápido y donde quiera que estén sin consumir sus megas de internet. Los clientes pueden consultar saldo, revisar y pagar facturas, activar servicios y mucho más. La aplicación Mitigo se encuentra disponible para Android, iPhone y se puede descargar desde el sitio web www.tigo.com.ni. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.